Hola, soy Guillermo, inversor en criptomonedas y estamos en un mercado bajista. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. En este lunes 21 de junio son las 5.22 de la mañana y espero que estén todos bien esta semana, este día, este mes, este año, en este tiempo en el que estamos vivos. El día de hoy vamos a ver algunas noticias, también platicamos sobre Bitcoin en la gráfica de 5 días con el Goshen Channel, que no tenemos buenas noticias, vamos a ver algunas extrapolaciones de las otras veces que ha sucedido que entra el precio de Bitcoin dentro del Goshen Channel, las vamos a poner en esta etapa del mercado para ver qué podríamos esperar con cada una. Obviamente esto va a ser meramente especulativo, ya que nada de lo que haya pasado en el pasado asegura lo que va a pasar en el presente. Y también, por supuesto, tenemos la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin. Así que, quédense en este video. Primero que nada, y como siempre, comenzamos con esto, que ya somos 77.400 suscriptores en el canal. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Vamos a pasar a ver las noticias. Vemos esta nota de la SEC contra Ripple, de este caso de la SEC contra Ripple, que se puede extender hasta el próximo año, hasta el 2022. Están cayendo las Alcoins y Ethereum abajo de 2.000 dólares, es XRP cayendo también. Todas las Alcoins en general están cayendo fuertemente. Y esto es algo que podemos empezar a ver. Con Bitcoin cayendo, las Alcoins pueden caer más fuerte. Puede ser más devastador la caída. Tenemos esta nota en la que el Banco Central de China quiere atacar, quiere ejecutar acciones más fuertes todavía contra criptomonedas, hablando de los bancos, hablando de no solamente los mineros, que pues ya sabemos cómo han estado atacando básicamente o restringiendo bastante a los mineros chinos, pero también en muchas otras cosas. Vimos, hubo una nota durante la semana pasada sobre una gran cantidad de cajeros que ya estaban dejando utilizar el yuan digital. Entonces yo creo que va mucho también por ese lado, para estar más permitiendo el yuan digital contra Bitcoin y las criptomonedas y pues obviamente tener control sobre la población. Y también vemos cómo el Bitcoin, el Hash Rate de Bitcoin, que lo hemos estado revisando, ha estado cayendo porque el gobierno chino sigue atacando a los mineros chinos. Y vemos aquí cómo el Hash Rate, ayer estábamos, creo que como por aquí, creo que como por aquí y vemos que sigue bajando, sigue bajando. Siempre vemos aquí el Big Picture para ver cómo se está viendo aquí la situación y que todavía no hay ningún problema. Vemos cómo estábamos aquí en diciembre del 2017 cuando estábamos en los 20 mil dólares de Bitcoin en 13 mil y ahorita estamos todavía con la bajada en 128 mil. O sea, todavía estamos 10 veces, prácticamente 10 veces más arriba en cuanto a Hash Rate. Sin embargo, también vemos que el Crypto Fear and Greed está en 23. Seguimos en Extreme Fear. Estamos la semana pasada con miedo, el mes pasado con mucho miedo y ahorita seguimos con mucho miedo en el mercado. Viendo un poco las gráficas, pasamos aquí a ver a Bitcoin en velas semanales. Vemos que la semana que acaba de cerrar, el día de ayer, cerró rojo. Aquí tenemos una vela en la que estaba aquí intentando tener una muy buena reacción, pero es empujado el precio hacia abajo fuertemente. Muy seguramente tiene algo que ver lo de los mineros que están cerrando en China. Es una posibilidad y siempre va a ser una opción. Y aquí lo que vemos en esta gráfica es que después de esta caída fuerte, que después de esta caída fuerte rompe la media móvil de 21 semanas, sigue cayendo, no ha tocado la de 50, entonces aquí el movimiento lógico va a ser a tocar la media móvil de 50 semanas, que actualmente está en los 30 mil 352. Ahí tal vez tenga algún tipo de reacción, pero después de ahí si rompiera esta media móvil de 50, se podría seguir a la próxima media móvil, la de 100 días, 100 semanas, que está en los 19 mil, y la de 200 semanas, el peor de los casos, que está en los 13 mil. Obviamente estas son medias móviles y van a seguir subiendo poco a poco al pasar de las semanas. Entonces estos precios podrían empezar a subir poquito a poquito. Vemos que ahorita tenemos muchos de los ingredientes o todos los ingredientes necesarios como para decir y aceptar que estamos en un mercado bajista. Una, pues estamos abajo de la media móvil de 21 semanas. En velas diarias podemos ver que estamos abajo de la media móvil de 200 días, abajo de todas las otras medias móviles, por supuesto. La media móvil de 50 está por abajo de la de 200. Con estos dos, o sea, con que el precio esté abajo de la media móvil de 200 y la media móvil de 50 está abajo de la de 200, podemos decir técnicamente que estamos en un mercado bajista. Y también estamos abajo de la nube Ishimoku, estamos abajo del IMA Ribbon, en velas diarias. En fin, no se ve nada bien la situación y a veces es mejor ya cambiar un poco nuestro mindset y aceptar que estamos en esta situación. Todo puede cambiar, claro que todo puede cambiar. Si tuviera aquí algún movimiento Bitcoin agresivo, como lo sabe hacer y como los ha hecho algunas veces y se fuera para arriba de la media móvil de 200 días, se fuera para arriba de la media móvil de 200 semanas y empezara a agarrar la media móvil de 200 semanas como soporte, o sea, que las rompa, luego regrese y la encuentre como soporte, ahí cambiaría completamente todo este escenario que vamos a ver a continuación y hay que pensar que, y hay que saber y hay que tener en cuenta que eso es posible. Puede ser, puede pasar. Ahora vamos a pasar aquí a ver la vela de 5 días o velas de 5 días en la gráfica del VLX. Lo podemos ver también en la gráfica normal actual en donde vemos que estamos cerca aquí de tocar la parte de en medio de este Gaussian Channel y aquí podría haber algún tipo de reacción, tal vez, posiblemente, a tocar la parte alta del Gaussian Channel, o sea, podría venir aquí a probar los 30 mil prácticamente y reaccionar tal vez a ir a buscar los 38 mil. Es una posibilidad que rebote aquí de este punto y luego que sea rechazado de la parte alta del Gaussian Channel es una posibilidad. Hay que tener en cuenta que eso es posible. Y ahora sí me regreso aquí a ver el VLX para ver escenarios anteriores. Este, pues obviamente sabemos que va con un día de retraso, por eso se ve aquí el precio muy diferente, pero realmente no vamos a ver mucho este último precio, sino vamos a ver en el pasado qué ha sucedido. Aquí estamos viendo la gráfica en forma logarítmica y aquí estamos en el 2014, 2019, perdón, que empezó aquí a subir el precio de Bitcoin, 2018, llega el 2019 y llegamos a los 14 mil dólares después de haber estado en los 3200 y empieza aquí a tener una bajada el precio de Bitcoin, así más o menos como esto, como lo que tuvimos, que empieza a bajar, 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 después rompe este, esta parte del mercado se parece más a lo que nos sucedió ahora, vemos cómo esta subida empieza aquí a subir bien, bastante bien, después se queda aquí lateral como fue aquí y después entramos en una caída que duró prácticamente un año. Podríamos ver que cuando empieza a caer aquí el precio es septiembre y cuando, digamos, superamos nuevamente este máximo anterior fue por allá de octubre, entonces prácticamente fue un año después, de septiembre 19, este cuando empezó a caer, hasta octubre 20, cuando rompimos el bajo anterior. Entonces, entonces, obviamente, esta es una posibilidad de lo que podríamos esperar y aquí lo que vamos a ver es cuando nos metimos aquí a este, al Gaution Channel, tuvimos todavía un intento de escaparnos, vemos cómo bajó prácticamente aquí a tocar casi casi, como estábamos ahorita viendo, que casi casi toca la parte del medio y tiene aquí un intento de subida y después vuelve a ser jalado hacia abajo. Entonces, si vamos a agarrar y vamos a medir o vamos a extrapolar este punto desde que entró aquí la gráfica hasta que salió del Gaution Channel, que fue más o menos por aquí y esto nos lo vamos a traer para acá cuando entró aquí al precio y sería algo más o menos así. Entonces, algo así podríamos esperar si sucediera exactamente como sucedió aquí en el 2019, que entráramos, vinimos a tocar prácticamente la parte del medio a los 30 mil, 31 mil dólares, después una reacción hasta los 43, fíjate aquí si lo extrapolamos de esta forma, hasta los 43, después bajamos, porque aquí obviamente se salió del Gaution Channel y después fue otra vez jalado para abajo y este nos mandaría a un bajo hasta los 16 mil dólares por allá de noviembre de este año y después empezar a subir lentamente hasta salir del Gaution Channel por allá de marzo del próximo año y ya después empezar el camino. Aquí obviamente salió el Gaution, después viene a tocarlo nuevamente y todavía esto fue por allá de julio y hasta habíamos visto octubre, todavía cinco meses después, fue cuando hizo un máximo, un alto más alto, entonces algo así podríamos pensar, si digamos sigue lo que sucedió en esta ocasión. Una ocasión antes de esa fue aquí en el 2018, que fue cuando se mete al Gaution Channel, vemos aquí cómo se mete, esta es más fuerte, ya que se rompe el Gaution hacia abajo y después hasta que sale por acá y aquí pues obviamente para haber pasado o roto nuevamente su all-time high, pasaron como tres años, aquí tenemos un pico alto rápidamente, entonces se parece un poco menos a esta situación, lo que tenemos se parece más a esta, como dijimos, y yo creo que de todas las veces anteriores en el mercado, esta es la que más se parece, pero sin embargo lo que estamos midiendo ahorita o lo que estamos comparando ahorita es cuando entro aquí al Gaution Channel por primera vez y cuando sale el Gaution Channel vamos a extrapolar de aquí para acá y nos traemos este y vamos a ponerlo por aquí así, este vamos a cambiarle color que prácticamente aquí por ejemplo nos podría mandar el precio hasta casi la parte baja del Gaution Channel o tocar la parte baja porque pues este obviamente se va moviendo hacia arriba a los $25,000 dólares, después bajar hasta los $23,000 y tener un punto mucho más bajo hasta los $12,000 dólares más o menos así y salir del Gaution Channel por allá de los $25,000 dólares por allá de julio del próximo año así que ¿qué haría aquí el Gaution? a lo mejor subir un poquito y después empezar a bajar lentamente lentamente hasta venir aquí a ser roto nuevamente entonces así es como van estos dos el escenario del 2019 que es el que más se parece por la forma de la parte de arriba sería que acabara por acá de marzo del 2022 que estuviéramos saliendo el Gaution Channel y el del 2017 sería que estuviéramos saliendo el Gaution hasta julio del 2022 y no solo eso sino que estuviéramos saliendo el Gaution por allá de los $25,000 entonces pues obviamente preferimos o nos gusta más el del 2019 si nos vamos un uno atrás una vez atrás que nos hayamos metido en el Gaution Channel es acá en el 2014 prácticamente y este también es un mercado bajista más alto entonces aquí cuando se mete por primera vez es aquí o cierra una vela con cuerpo dentro y cuando sales hasta acá este lo vamos a pintar de blanco tal vez este lo vamos a pintar de blanco este es el escenario del 2014 y vamos a ver cómo se vería entrando aquí al Gaution Channel vemos que viene tocaría igual la parte baja del Gaution por allá los $24,925 después tendría aquí una subida hasta los $49,000 no se ve tan disparado esto y después una bajada hasta los $11,800 imagínate eso y estar saliendo del Gaution Channel por allá los $21,000 hasta enero del 2023 esperemos que no sea este el caso que esté sucediendo obviamente estamos viendo que aquí el amarillo el 2017 y el blanco 2014 son mercados bajistas completos y este es un periodo más como de consolidación este que sucedió después de una subida muy agresiva y de una consolidación en la parte de arriba después tuvo aquí su bajada entonces otra vez creo yo que se parece más esta bajada esta subida y este punto aquí a ese mercado que tuvimos en el 2019 y ojalá que nos estemos inclinando a que se parezca más al 2019 y por último la última vez que sucedió esto fue en el 2011 vemos que ha sido cuatro veces cuatro veces en la historia de los 11 años de Bitcoin que se ha metido al Gaution Channel en velas de 5 días y que se ha permanecido ahí que se ha estado estancado ahí y no ha logrado salir por mucho tiempo así que este es el 2011 y vamos a ver el 2011 como se vería en este escenario bien vamos desde aquí que fue la vela en la que se metió y ponemos hasta aquí que es la vela en la que salió el 2011 vamos a ponerlo azulito y nos vamos para allá estamos por aquí en el 2011 fíjate que el 2011 mandaría el precio hasta los $10,000 si tuviera esto vendría a tocar la parte baja después un intento aquí a la mitad del Gaution empujarlo hacia abajo fuertemente irnos hasta los $10,000 y estar saliendo del Gaution Channel por allá de abril del próximo año abril del 2022 por los $36,000 entonces también este no se ve muy 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 alentador el 2011 me gustaría viendo estos escenarios que lo que se esté repitiendo sea más lo del 2019 que tengamos aquí una bajada por allá de los $16,000 punto bajo y después empiece a reaccionar y salgamos nuevamente por marzo del próximo año de este mercado bajista o de este mercado de consolidación o de acumulación lo que te estoy poniendo lo que te estoy mostrando aquí en pantalla no es mi opinión no es lo que yo creo no es lo que yo quiero que pase ni mucho menos sino simplemente estoy poniendo los datos que veo en las gráficas que han sucedido en el pasado de cuatro ocasiones que se ha metido el precio de Bitcoin en el Goshen Channel en 11 años viéndolo en velas de 5 días en esas cuatro ocasiones no ha salido después del Goshen Channel por varios meses otra vez no es mi opinión son los hechos en las gráficas lo que te estoy mostrando en esta ocasión vamos a medir aquí rápidamente desde ahorita que está entrando si se ejecutara lo del 2019 estamos hablando de 57 barras o sea un poquito más de un año un año tiene 52 semanas si se ejecutaron lo del 2011 61 semanas lo del 2017 82 semanas lo del 2014 serían 114 semanas entonces pues ahí están los datos otra vez el que de cuatro ocasiones que ha pasado las cuatro ha pasado esto no quiere decir que esta vez tenga que ser igual nada del pasado asegura que va a suceder después en el futuro pero hay que tener en cuenta y hay que plantearnos en nuestra estrategia que esto este escenario es posible muy bien amigos vamos a pasar la rifa ya para terminar con este video este es el video del día de ayer con 12 mil visualizaciones 1111 likes 19 dislikes y 516 comentarios les recuerdo que tengan mucho cuidado mucho cuidado con los estafadores ya que están a todo lo que da están cada vez son más y cada vez quieren más tu dinero y más ahorita en mercado así como está ahorita van a tratar de robar lo más que pueda vamos a pasar aquí a ver que son los 324 comentarios únicos y mucha suerte a todos veremos quién es el ganador en esta ocasión y el ganador o ganadora es Edson Santiago que dice gracias por la información aquí me dejas tu dirección de Litecoin muchas felicidades Edson gracias y sigan participando sigue participando que espero que estén todos muy bien les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video bye bye chau 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 chau